Con mi fuerza y mucha desesperación Lograré hacia el infinito llegar Cualquier destino yo podré alcanzar Es la corriente la que me guiará Seguir mi instinto es lo mejor ya Muy bien, vamos allá Podremos despertar ese gran cielo azul A este planeta voy a defender Con mi poder yo lo haré Barbaré como hace el Kamehameha Peligroso sé que va a ser Mi misión en este mundo es Protegerlo siempre Con mi fuerza y mucha desesperación Con esfuerzo siempre ganaré La esperanza es lo esencial creyó yo Para el futuro cambió